Déjame Déjame, ya no quiero que me beses Yo no creo que te intereses si andando conmigo buscaste otro amor Suéltame, ya no quiero que me toques Pues no quiero que provoques que explote de furia por esta traición Lárgate, ya no quiero verte nunca Yo no quiero ir, disculpa si tienes vergüenza pues vete mejor Vete ya, por favor déjame solo Quiero ver si desahogo llorando, llorando este amargo dolor No quiero que me veas llorar, yo no quiero ser tu lástima Solo Dios podrá verme bañado en lágrimas No quiero que me veas llorar, yo no quiero tu consuelo Qué coraje que me engañaste, ya no te quiero Lárgate, ya no quiero verte nunca Yo no quiero ir, disculpa si tienes vergüenza pues vete mejor Vete ya, por favor déjame solo Quiero ver si desahogo llorando, llorando este amargo dolor No quiero que me veas llorando, yo no quiero ser tu lástima Solo Dios podrá verme bañado en lágrimas No quiero que me veas llorar, yo no quiero tu consuelo Qué coraje que me engañaste, ya no te quiero Qué coraje que me engañaste, ya no te quiero Qué coraje que me engañaste, ya no te quiero Qué coraje que me engañaste, ya no te quiero ¡Gracias!